Algunos como Enrique Iglesias, Taylor Swift o Ariana Grande siguen sacando temas de sus últimos discos y en cambio otras como Madonna, Kelly Klaxon o Florence and the Machine nos presentan sus nuevos trabajos. Yo soy Sergio y esto es... It's Music Search El nuevo tema de Taylor Swift es Style, tercer single de su álbum 1989 co-escrito junto a Max Martin y aunque a mucha gente le hubiese gustado otro single en lugar de este, ya está empezando a escalar posiciones en las listas de popularidad de todo el mundo. For Five Seconds es el tema de presentación del nuevo álbum de Rihanna en colaboración con el rapero Kanye West y el ex Beatle Paul McCartney y está gustando mucho tanto a público como a crítica, elogiando el nuevo estilo de Rihanna debido sobre todo a la producción minimalista de la canción. Y otra que presenta el nuevo álbum es Madonna con Living for Love que aunque ya salió hace unos meses debido a la filtración que sufrió es ahora cuando se ha estrenado el vídeo y cuando Madonna lo está empezando a presentar con caída incluida en los premios Breath Awards y ha logrado ser número uno en iTunes de más de 90 países. Take Me To Charge pertenece al álbum debut del cantante Hossier que está siendo un éxito mundial alcanzando el número uno en listas de más de 10 países y fue nominada a Mejor Canción del Año en la reciente edición de los premios Grammy. Take Me To Charge What Kind Of Men es el primer single del tercer álbum de la banda inglesa Florence and the Machine titulado How Big, How Blue, How Beautiful que regresa con su mezcla de rock y soul. Si os está gustando la lista aprovechad esta pausa para regalarme un super like. Para su álbum de regreso después de 4 años la banda mexicana Mana ha unido fuerzas con Shakira en el primer single titulado Mi Verdad y en el vídeo que está grabado en Barcelona podemos ver a Shakira todavía embarazada de su segundo hijo. El nuevo tema de Kelly Clarkson es Heartbeat Song primer single de su séptimo álbum Piece by Piece es un tema muy pegadizo con un mensaje positivo y es muy del estilo de su canción Stronger. Para los que no lo conozcan Fifth Harmony es un grupo compuesto por 5 chicas que se dieron a conocer en el programa X Factor de Estados Unidos y después de sacar algunas canciones sueltas por fin ha visto a la luz su primer álbum y su segundo single es Sledgehammer. Ariana Grande no para de promocionar su álbum My Everything y ya va por el cuarto single titulado One Last Time que es una canción dance pop escrita por David Guetta. Aún no se sabe nada sobre el nuevo álbum de Paulina Rubio que será el número 11 en su discografía pero acaba de dar a conocer el tema de presentación Mi Nuevo Vicio en colaboración con la banda colombiana Morat. Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a los cargados Y antes de conocer las últimas canciones voy a aprovechar para mandar un saludo a Ballywa Brown, Shizuka Miwa, Ivo Navarro, Lore Ramírez, Ivane Brown Muchísimas gracias por el apoyo semana tras semana. Enrique Iglesias fue uno de los grandes vencedores del 2014 gracias a Bailando y para que en este 2015 no nos olvidemos de él ha estrenado a la vez dos canciones una en inglés y otra en español La primera es Let Me Be Your Lover donde vuelve a colaborar por enésima vez con Pitbull Y la segunda es Noche y de Día junto a Yandel y Juan Magán que podría ser el éxito del próximo verano ¿Cuál es vuestra favorita? Dejádmelo en los comentarios no olvidéis suscribiros a WowQuéPasa y nos vemos la próxima semana en la misma frecuencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!